Yo soy el capone de la mafia, yo soy el filio de la mía mamá, tú soy un estrancho de verdad, me hundí la vitrolla en Venecia, Venecia. Lo tengo preparado, ya tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos de la mafia. ¡En la playa! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, desjuérgalos! El planteamiento de este disco es algo que no ha hecho nadie, nunca. Grabar un disco en directo en la playa, con ese entorno, con esos parajes, esos jardines que tenemos allí, la playa, el sol. Queremos hacerlo en un sitio distinto, no hacerlo en un estudio de grabación o en un plató. Y David, que veranea por aquí últimamente, en estos últimos años, pues me suscribió el sitio este. Es un sitio que me he flipado siempre, o sea, siempre pienso, este sitio estás a lo mejor en Bali o en Tailandia, y dices, joder, cómo mola Tailandia, ¿no?, porque estoy aquí, ¿no? Y lo tienes aquí, en Cádiz, ¿no?, en España, ¿no? Este sitio tiene un ambiente que hay que ponerle un poco de banda sonora, ¿no?, hacer algo de música con esta maravilla, con este paisaje, con esta luz, con este entorno. O sea, no es lo mismo ir a un estudio y tener que esperar un rato, que te toque a ti cantar, que estar en la playita, cuando me voy a la playa, me toco una cerveza, que estoy en el paraíso, ¿no?, que esto es un paraíso realmente, ¿no? Álvaro Urquijo es un... Aparte de un artista absolutamente legendario, es una extraordinaria persona, un tipo excelente, pero estos chavales, toda la familia, son encantadores, todos los miembros de Los Secretos son estupendos, y bueno, la verdad es que ha sido un honor y un placer tenerle en nuestro disco, ¿no? Cuando se hizo un disco de tributo a Hombres G, por parte de nuestra discográfica, y se trataba de que cada grupo, independientemente del conocimiento de Hombres G, hiciéramos una canción de los Hombres G a nuestra manera, ¿no? Nosotros elegimos un par de palabras y la hicimos, la grabamos en un estudio y la metimos en ese disco, ¿no? Y a raíz de cómo hicimos esa canción, la estoy repitiendo aquí ahora porque es una canción que a mí me encanta, para empezar, y a ellos les gustó como la hicimos nosotros, ¿no? Y bueno, la hemos repetido, pero a su manera esta vez. Yo, José, tengo la guitarra de Álvaro, no lo oigo casi nada. Ahora lo mezclo, cuando vayas tocando, lo mezclo Álvaro. Tengo parada ahí muy alto. Tampoco voy a tocar mucho, ¿eh? Entonces, para no meterme ahí en… Base, base. ¿Sabes? Para respetar vuestro esquema, ¿sabes? Pero base. Un poquito de teclado. Sí, por eso. Claro. Yo recuerdo la portada del primer disco de Los Secretos, que sale él con una… Sale muy jovencito, él debía tener 17, 18 años. La portada, sale con una de 12 cuerdas. La portada de pifonera o… En el momento cuando nos sentamos a preparar el tema, era una cosa que yo me fijé así de reojo y alucinado, porque le sale una cosa innata, le sale de dentro. Coge la guitarra, pone la cejilla ahí en el mástil y sin mirar empieza a tocar ahí con una costumbre ya apabullante. Muy si supiera, ¿verdad? Hostia, tío, ¿no? Sé que no quieres ni escucharme, sé que ya todo terminó. Y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tendrás que escucharme Y por la radio irás mi voz Intentaré tocarte en tu pequeño corazón Y una lágrima tuya Mojará este papel Y solo un par de palabras Te diré Y me odiarás cuando me vayas a ti Y ni siquiera me mirarás Y ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Ya solo se oye mi canción Frase tras frase Va perforando tu corazón Va perforando tu corazón Tú sabrás que te quiero Y que siempre te querré Y solo un par de palabras Y solo un par de palabras Te diré Solo un par de palabras Solo un par de palabras Te diré Es un tema del 84-85 Refleja una época de los hombres géneros Estos años 85-86 La temática de las canciones Eran canciones de sufrimiento por amor adolescente Es una canción que hemos tocado siempre A pesar de que nunca fue single Es una canción súper popular para nuestros fans La tocamos siempre Nosotros tocamos casi todos los días este tema Desde hace 26 años Durante muchos años nos han preguntado De por qué no hacíamos un acústico Un amplar Un básico Como sea llamarlo Hemos cambiado patrones Hemos cambiado Incluso hemos añadido partes musicales Instrumentales De coros De no sé qué Lo acústico realmente se acerca más a A ese punto más primario Más básico de la música Que precisamente La madera Es lo que queremos que suene En este disco Ese concepto orgánico El formato acústico Yo pienso que El hecho de poder hacer un acústico De varios temas Es porque esos temas se dejan Cuando un tema es bueno La letra es buena Y la melodía es buena Se puede defender de cualquier manera Yo creo que además Con la gente que se está grabando Se han elegido artistas La verdad de una potencia muy buena Sobre todo amigos Amigos Desde hace mucho tiempo Y yo lo veo muy bien No nos hemos dedicado A hacer armonías Con la acústica Ese instrumento Que suena mejor así No, sino a reflejar un poco Más crudo Más desnudo Lo que eran las canciones Y a ver qué aportaban los invitados ¿No? ¡Ey! ¡Hola! A ti sí que hace mucho que no te veo Hola, yo te digo Bienvenida A tu chico más Pero a tu chico digo A tu compi A tu chico ¿Qué tal? Muy bien ¿Y el viaje? Muy bien Estoy al ladito Ya, ¿estás en Taifa? ¿En Taifa? Claro Pero además que pensaba que yo recordaba que Azahara había tardado por una hora y yo tardé media hora, no tarda nada En barco En barco, o yo qué sé, o estaría dormida, o yo qué sé Mira, está bien ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida Bienvenida Sí, es la primera vez que colaboro con ellos Pero no es la primera vez que les veo Les conozco, bueno, somos de la misma, más o menos de la misma época, ¿no? De los 80 y... Pero nunca habíamos colaborado juntos Y ahora tengo la suerte de que, como estoy sola, puedo hacer lo que quiero Y entonces me están llegando un montón de colaboraciones muy diversas y muy dispares Que me apetecen mucho y que nunca he hecho como es esta, por ejemplo Mira por aquí, palincito ¿Vosotros qué que lo montáis bien, eh? Bueno, Ana Torroja es una artista excepcional con una carrera impresionante En uno de los grupos más importantes de la historia del pop español que ha sido Mecano Yo creo que ha sido un acierto elegir esta canción Y es que su voz le pega Sí, pues más allá tiene una de esas voces que es tan identificable, tan personal De las más de este país, ¿no? Que es Ana Torroja, esa voz siempre que la oyes es ella Hizo la grabación, poco con los otros artistas Sí, ella se lo ha planteado como... Estaba muy a gusto Como queríamos nosotros que se lo plantearan todos Que casi todos lo hicieron así Pero el rollo era, pues sí, voy a cantar con los hombres G Van a hacer un disco, no sé cuántos Pero vamos a pasar unos días en la playa todos juntos Estupendamente, vamos a estar relajados y tal ¿Sabes qué pasa? ¿Qué os parece a vosotros de repente? Todo armonizado Es que ¿sabes lo que pasa? Todo el tema con la segunda voz A mí es que me gusta mucho este tema en concreto Como pegar dos voces Pero también podemos a lo mejor hacer A lo mejor la primera parte a unis Y luego entrar en No tengo nada que hacer También, sí Sí, también Sí, bonito Sí, pero el concepto de... Sabes, los dos cantando El rollo muy Irish, ¿no? Sí Vale, vamos a probar La verdad es que yo estoy acostumbrada siempre a estar muy arropada ¿No? Por la época en la que apareció Mecano Pues de mucha electrónica Y ahora cuando va pasando el tiempo Cada vez me estoy acercando más al sonido más acústico Rockero acústico, más o menos Y me está gustando mucho Porque realmente es como la esencia Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Yo estaba comodísima en la otra Y ellos te llaman a alguien ¿Qué es quien no conoce esto bien? El registro ha dado vueltas sobre si me mando... Albert Hammond ha hecho las canciones más bonitas del mundo O sea, es un tipo Con una facilidad para hacer obras maestras Que a veces es un insultante La discografía o la composición es una caja de sorpresas Porque es que es una tras otra Y dices, ah, y esta también la has hecho Y esta Y la de Radiohead Pero bueno, que es parar ya, ¿no? Que envidia me da Es un tío que lleva, pues eso Cuarenta años haciendo grandes canciones Y a cada cual mejor, ¿no? Él trabaja en el mundo más difícil Que es el de hacer canciones sencillas Pero preciosas Melodías 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 acojonantes Letras muy bonitas Y armonías preciosas Y él sabe muy bien que ese es el secreto Albert, es un placer tenerte aquí, tío No, hombre, yo agradecido que me deis O sea, es que le pones al disco ya un broche de oro Yo estoy feliz y contento Ya a la edad mía y todo lo que he hecho Ya hago cualquier cosa, mierda No, va a quedar muy bien No, va a quedar muy bien Sí, la canción me encanta Me encanta la canción, sí, sí, sí Muy bonita Muy bonita Y hemos pensado que a ti te iba muy bien Sí, 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 sí Es una onda muy mía Sí, sí, la verdad El groove ese Sí, sí, sí Es una canción bonita Como las que haces tú Bueno, no tan bonita Claro, como que no Es preciosa la canción La letra, la música Todo precioso ¿A ti nos ayudas a encontrar un groove de verdad? Sí o no No, no, yo me traje mi guitarra y he estado practicando Yo he hecho mucho acústico Prácticamente mis discos tenían siempre mi guitarra acústica Y a veces hasta grababa yo solo con otra guitarra y después ponía la batería, el bajo y todo lo demás venía después porque me gustaba darle mi tiempo No que me llevara a la batería donde él quería sino yo hacerlo a mi gusto y después que él me siga a mí Y que me gusta mucho porque no hay, como te digo, colores y ruidos y cosas sino eres tú y tu guitarra y o lo haces o no lo haces Vamos a hacer claro sostenido, mola, ¿no? Me dejar ahí el... Y aquí hay el... Y aquí hay... No, no, así. No, no. Después de... Y tú entras. Yo que siempre presumí de mi amada soledad. Y que siempre quise huir, no perder mi libertad. De pronto te vi, y tú me miraste a mí. Cambiaste mi vida, puesto ahí, sólo porque te vi. Cambiaste mi vida, puesto ahí, porque te vi. Yo me crié por Andalucía. Me crié en Gibraltar. Me crié por la zona. Y a mí el mar es... Yo no puedo vivir sin él. No puedo vivir sin nada de la naturaleza. La verdad, todo es tan bonito. Pero la zona esta de por aquí la conozco muy bien. Me siento muy a gusto. Y paso bastante tiempo de mi vida por aquí, ahora ya, de más mayor. ¿No? Porque primero fue de chiquito y después uno se fue a buscar fortunas por el mundo. Y claro, cuando tú la encuentras o la fortuna te encuentra a ti, pues... Tienes que seguirlo. Y ahora he podido volver y pasar un poco de tiempo. Y trato de que ésta sea mi base cuando estoy por Europa, ¿no? Si no tengo a ti, surgió en un descanso, en un ensayo. Y no sé por qué me quedé yo ahí en el local haciendo un poco el tonto con el bajo y tal. Y salió enseguida la canción. Fue una canción que entendimos enseguida, que vimos el camino enseguida y que fue realmente muy fácil de hacer. Es bastante antiguo y sin embargo sigue manteniendo una frescura y una actualidad que sigue enganchando mucho al público, ¿no? No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir. No tengo nada de nada, si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí. Y yo no tengo a nadie sobre quien escribir. Y nadie que se enfade y nadie con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti. Si no estás cerca de mí. Si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti. ¿Para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? ¿Para qué todas esas lágrimas que caen sobre un papel? Si yo no te tengo a ti. 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. 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 ¿Para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti Te vi es una canción de estos últimos años Es un tema que yo escribí para mis hijos Porque aunque está un poco disfrazada la letra Como una historia de amor En realidad yo me estoy refiriendo Cuando vi por primera vez a mi hijo Tenía la necesidad de escribir algo Para que ellos pudieran escuchar esta canción Y vieran que es una historia que escribí para ellos Y pensé que nunca más iba a quererme despertar lejos de ti Y supe que por ti Iba a robar el cielo al mar Y a las estrellas un collar Para ti Y yo que siempre presumí De que nadie me iba a atar Y que siempre me quise a mí Sobre todo lo demás De pronto te vi Y tú me miraste a mí Cambiaste mi vida Justo ahí Solo porque te vi Tu mirasっていう T butte T butte T butte Y unos Letra T butte 人 favor Y 一 Y ahora entiendo por qué el sol se ha quedado en mi jardín, porque el aire solo huele a ti. Yo que siempre presumí de mi amada soledad y que siempre quise huir y no perder mi libertad. De pronto te vi y tú me miraste a mí. Cambiaste mi vida justo ahí, solo porque te vi. Cambiaste mi vida 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 porque te vi. una gran implicación emocional, personal con México y hubiéramos querido que hubiera incluso un 50% de artistas mexicanos o latinoamericanos. Haas, como te digo, fue una sugerencia de la compañía, nosotros no las conocíamos personalmente, pero llegaron al baladero felices, estaban muy emocionadas de poder participar en este disco y ojalá podamos mantener esta amistad que hicimos esos días con ellos durante mucho tiempo, ¿no? A ver, vamos a... ¿Quieren interpretación? Venga, va. Dos. Dos, tres, y... Venga, va. A su, a su, a su, a su el remis. Estoy llorando en mi habitación. ¿Cómo y cuándo conocí a los hombres G desde que tengo uso de razón? Yo nací en el 87, entonces los hombres G ya estaban muy bien colocados en México y mi papá era fan y creo que la primera canción que me atrapó de hombres G es Marta tiene un marcapasos. Me encantó, no le entendía la letra, para serte sincera, pero me encantó el ritmo y se me hacía algo increíble y a mi tía le estaban poniendo un marcapasos, entonces dije, ah, una manera de sacarle la vuelta. Un, dos, un, dos, tres, y... Marta tiene un marcapasión que anima el corazón no tiene que darle cuerda de tanto mal y todo puede sobir sus pataditas está abrido, creo yo Marta tiene un pasajero Marta tiene un marcapasión que anima el corazón en el pecho se me golpe en el pecho yo solo quería besarte ha salido el marcapasos siempre vi ser así sangre mírale, lojitos tiene es idéntico a su padre es idéntico a su padre y juega con todos los niños les arranca el corazón se los come con tomate que es simpático no hay criatura más hermosa que el pequeño macapasos Marta está ya como loca de manito oh mío, de manito oh mío con cierto golpe en el pecho yo solo quería besarte ha salido el marcapasos siempre vi serán sin sangre mírale, lojitos tiene es idéntico a su padre es idéntico a su padre vámonos, vay a su padre solo mi mente ah salido el marcapasos De hecho, cuando arrancamos la gira hace 10 años, hicimos un tributo a Hombres G y cantamos Marta tiene un marcapasos. Creo que lo que más admiro de los Hombres G es que siempre cuando estás con amigos, estás de fiesta, hay Hombres G porque siempre hay letras divertidas, siempre te hace sonreír y creo que una virtud de la música es eso. No solo es que te acompañe en momentos malos, es que también te acompañe en momentos buenos, en momentos divertidos y los Hombres G no faltan en ninguna fiesta. Lo primero de todo antes de conocerlo fue una versión que hicimos de una canción suya para un disco homenaje a Hombres G. Este tema era Voy a pasármelo bien, hicimos el rock and roll que es. Creo que es una cosa muy fresca, es la típica canción que han hecho en media hora y que retrata muy bien el arrojo por salir una noche y tener claro que pase lo que pase voy a llegar tarde y voy a prender fuego todo lo que pueda. El momento en que nos conocimos fue en un estudio para que David colaborara en una versión de Pienso en Aquella Tarde. Y ya te digo, desde el principio muy buena onda el tío, muy normal, muy simpático y muy predispuesto a echarnos un cable cuando no nos conocían ni en nuestro edificio. Realmente ese fue el primer punto de contacto y lo siguiente ya fue que volvieron los Hombres G y todo esto hasta hoy. Hablamos el mismo lenguaje y es una gente muy simpática, es una gente muy trabajadora que lleva muchos años en esto y bueno, tenemos mucho cariñeo con ellos y les tenemos mucho respeto. Siempre hemos hecho con todos los invitados, empieza el invitado, la primera, luego la segunda. Al principio hay tres enseguida. La primera que va solo con la guitarra y el ritmo y tal. Y luego cuando entramos hay dos. Antes de la paradita de... ¿Sabes? Claro, también mola hacer unos tocados voces. ¿Cómo era eso, Rubén? A ver, Leva, a ver, toma, espera. ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? Sé que tengo muchos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He jurado a mí mismo que no le miré solo Porque no... Eso es vacilón, como por grave ahí. Es que mola, tío. Vale, vale. Esa es la segunda. Es la segunda, Stofa. Claro, podemos, en vez de cantar... Tú la primera y yo la segunda, los dos, ¿sabes? ¿O qué? Vale, ¿eh? ¿No? Vale. ¿Ando yo la primera? Sí. Venga. Esto es la segunda y la tercera, entro yo, Hacéis alguna armonía, rock and roll, tío. Ahí hacemos, puedes hacer el coro que decía Fernando, A lo mejor es la tercera. Es esta. Voy a pillarme un pedo de los que hacen afición. ¿No? Sí, puede ser. Y dices, pereza, ¿cuál hacemos con pereza? Chicos, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo sacamos lo mejor vuestro con nosotros? Pues con voy a pasármelo bien. Porque ellos han aportado ahí su rollo, ¿sabes? Tienen una sangre de rock and roll que les sale por todos lados, ¿no? Y luego me gustó mucho ahí en la grabación del varadero los tipos cuando están ensayando un coro se ponen los dos juntos así, cabeza con cabeza, ¿no? A cantar, voy a pasármelo bien. ¿Sabes? Y me pareció tan bonito ese gesto de decir, van a poner frente con frente como diciendo, tiene que pasar de aquí a aquí, ¿sabes? Entonces, no sé, son esos métodos diferentes y cachondos que utilizan otros artistas para comprenderse bien, ¿no? Ellos están muy compenetrados, son como si fueran hermanos y están ahí juntos para hacer música, ¿no? Hoy me he levantado dando un salto mortal He echado un par de huevos a mi sartén Dando boterezas he llegado al baño Me he duchado y he despilfarado el gel Porque hoy Algo me dicen Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo He jurado a mí mismo que hoy no dormiré solo Porque hoy Hoy no pasa Voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo Los que hacen admisión Y me he arrastrado a casa con la sonrisa puesta Mañana ya sí puedo dormir Miré la siesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me dicen Voy a pasármelo bien Bueno Vamos a ver Qué encontramos En esta agendilla de teléfonos A ver quién cae Marta María del Mar Ana Ven a estar a no ser Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado Dame un salto mortal He quitado el pijama Sin usar las manos Dando volteretas He llegado al baño Y hoy daros buenos días A mis padres y hermanos Porque hoy Algo me dicen Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Y voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien No hay mejor canción de Hombres G para empezar un concierto nuestro que voy a pasármelo bien, porque es una especie de declaración de intenciones. Es una canción que la gente ha convertido en un gran himno del rock and roll y de la parte de fiestera. Suena como nosotros queríamos que sonara, las guitarras, la batería, la voz. Rubén de Pereza decía, sí señor, así empieza un rock and roll con dos cojones. Hoy me levantan, está dolando un santo mortal, he echado un par de huevos en mi sartén. Encerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú. Temblando, sencillez. Sencillez de frente y un corazón roto. Creo que es la manera que lo interpretaron, pero increíble. Me parece una canción íntima, una canción personal, es una canción de desamor y tristemente todos pasamos por ahí. Entonces esa canción a mí me atrapó muchísimo. Y la vamos a hacer versión piano y voz. Así, el natural. Desgarrándome. ¿Me quieres tratar de hacer la voz de arriba tú? Claro, porque él está haciendo un mismo ahora. Porque luego yo entro, entonces igual estaría padrita en el arriba tú. O sea, vamos a ver cómo queda, David. Haciendo lo que tú haces y tú haciendo una tercera por arriba. Ok, a ver cómo se ve. Y yo creo que estábamos nosotros tres ahí escuchando detrás y estábamos hablando de nuestras cosas y la primera frase nos llevó allí al set donde estaban los teclados y ellos tres porque cantan muy bonito y además con mucha personalidad y dándole unos giros muy personales. Yo tenía la sensación un poco de que para ellas, para ellas personalmente era una especie de reto importante colaborar en este disco con ese grupo que ellas admiraban desde pequeñas, estar ahí con nosotros. Y entonces yo creo que ellas se esforzaron en hacer un tema cojonudo, en hacerlo muy bien. Surgió en una grabación, estábamos grabando nuestro tercer disco, el Estamos locos o qué, y Temblando no estaba en el repertorio. Estábamos ya con todo el trabajo terminado, estábamos grabando ahí en Manchester, estuvimos un mes y medio en Manchester en una casa con un estudio y convivíamos, vivíamos todos juntos, desayunábamos juntos, estábamos ahí siempre. En una de esas surgió Temblando, escribí la letra y todo y al día siguiente fuimos al estudio y la grabamos. Por eso está grabada con un piano y una voz nada más, porque no teníamos tiempo de montarla, de ensayarla. Alguien grabó la canción con un cassette, así en plan pirata, en el concierto y esa versión fue a parar a la radio en Colombia y esa versión pirata estuvo como seis meses de número uno en la radio. Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando De lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño y yo estoy temblando. Y de la mano Y con mucho cuidado Vos besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Sigo temblando Y llorando Me había jurado Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Voy a colgar Un beso Un beso Un beso Un beso Para 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 Te voy a decir que es Dani Martín Dani Martín Es una persona Con la que yo me encuentro Y hablo de Qué tal está mi hija Qué tal está tu madre Qué tal está ¿Sabes? Es como si fuera de nuestra familia Es como si fuera Un hermano pequeño ¿No? Es que ¿Sabes qué pasa? Cuando Dani está con nosotros Nos hace sentir como si fueran Los cinco Los hombres Porque se las sabe todas También como si fueran suyas Entonces se las sabe también Que es como si fuera otro hermano El grupo Vamos a tocar a esta Yo no me acuerdo de esa Es fuera Es Más que un amigo Es una persona Que está con nosotros Desde hace muchísimos años Y que La tenemos dentro de nuestro pecho Yo la primera vez Que hice algo con ellos Fue Cuando ellos volvieron Que tocaron en las ventas En un concierto De los años 80 Y canté con ellos Y bueno pues No sé Es otra de esas cosas Que me ha pasado en mi vida ¿No? Que de repente con seis años El grupo que más te gusta El que más le gusta a tu hermana Y el que más le gusta a este país Jamás imaginarías Que 22 años después O 20 años después Iba a hacer una gira con ellos Íbamos a llenar el calderón Íbamos a ser amigos simplemente ¿No? No para de maquinar Y hacer cosas muy serios Además trabajando En sus proyectos Y te lo digo porque Yo creo Lo siento a veces Como decía David Es como si fuera nuestro hermano pequeño Es hermano que aprende del mayor Pero ¿Sabes? Pero triunfa ¿No? Y sigue para arriba Llegó El último día Estuvimos un día completo con él Estupendo Y la verdad es que Ha cantado Te necesito Que es también una canción muy bonita Con un rollazo especial Con su personalidad cantando Con su manera de De expresarse Y bueno Ha sido también Un toque de lujo Para este disco Me apetecía cantar una canción Que no fuera como muy 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 conocida Pero que me gustaba mucho Que era una canción como muy Con acústicas Que se llama Te necesito Y De repente no estaba en la lista Al principio De las canciones que habían elegido Y luego David me dijo Que Que era una canción Que él Que si me apetecía Y tal Y guay Estábamos Eh Cambiando En esos años ¿No? Y Te necesito Eh Representa un poco El 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 feeling emocional De todo De todo ese disco Te necesito realmente Está hablando De una noche de insomnio ¿No? De un tío que está Jodido ¿No? Por el Por el nivel de estrés Por el nivel de ansiedad Que te provoca La soledad Entre miles de personas Y no sé Lo que yo quería expresar en la letra Era un poco eso Un Un sentimiento muy 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 profundo Y siempre quieres parecerte A tantas cosas que no eres Viajar en coches deportivos Acostarte con mujeres Acostarte con mujeres Acostarte con mujeres No puedo dormir Estoy tan solo aquí Y te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Hey Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Tanto miedo Tanto miedo De perderme O desaparecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y te necesito Yo te necesito Yo te necesito La personalidad de cada uno Lo mejor de cada uno Y además en el formato acústico Te planteas hacer las canciones Mucho más crudas Con menos arreglos Porque es todo madera y cuerdas Y el estar allí en la playa Y estar tan a gusto Como estábamos todos Pues también te da la oportunidad Un poco de conversar un poco más Y de conocerles un poquito más personalmente Y la verdad ha sido una delicia Compartir estos días Y conocerle un poco más A estos chicos Que son estupendos ¡Gracias! 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 Creo que ha sido Una experiencia preciosa Porque hemos estado Principalmente colaborando y trabajando con amigos y con artistas de primera categoría, la experiencia ha sido maravillosa y nos hemos encontrado como en casa con toda esta panda de amigos que los queremos muchísimo. Es lo que pretendíamos, que la gente se sintiera feliz, por eso elegimos a artistas que eran de primera fila, pero también a los que estábamos unidos con un vínculo de amistad importante de todos estos años y el resultado es magnífico. La verdad que es una experiencia positivísima. En la playa, después de las diez y media iré a tu casa, esperaré otra hora y media y luego tan guapa. Me besarás y me volveré loco y me amarás debajo del torno esta noche. En la playa, quiero besarte y tu piel tan morena, llena de arena y ahora puedo verte bien, hay luna llena y mañana te veré convertida en sirena y a la playa volveré a buscar mi cartera. Esta noche iremos al cine y pongan lo que pongan. Compraremos seis bolsas de pipas y dos coca colas. Sentados en sillas de madera, se nos quedará el culo como una piedra y tú me darás un beso en la boca. Siento tu respiración cerca de mi cara, hace mucho calor, vamos a la playa. La arena fría y el agua helada, tu cuerpo desnudo dentro del mar esta noche. En la playa, quiero besarte y tu piel tan mojada de agua salada y las pilas del cacet ya se acaban y mañana volveré. Solo habrá restos de una fogata y entre la arena encontraré mi cartera enterrada. En la playa, veo jugar a los niños abajo en la playa, veo jugar a los niños abajo en la playa. En la playa. Parece que la hemos ensayado mucho. Para la vida. La playa. La playa. La playa. La playa. La playa. Gracias.